Ahí viene Jesús Pinedo de Perú acompañado de su maestro Iván Iberico, el Pitbull Jesús Pinedo marcó la balanza a las 156 libras Su debut en el UFC él entró en reemplazo de nuestro compatriota Claudio Pueyes vamos carajo David Powell David Powell en la apuesta favorita está el mudo Pinedo tiene ciertas deficiencias en lucha David Powell pero en lucha nada se sabe pelea es pelea está grande el maldito ahí lo podrán ver frente a frente lo vi lo vi haciendo el peso hasta el final David en el hotel te encontrabas y estaba con su sudadera tratando de cortar los últimos kilos David Powell se lo ve concentrado el mudo él también lo vi con problemas en el peso hasta hoy día lo vi sudando los últimos kilos que le faltaban conocido como Golden Boy vengate el intercambio y puede estar lleno de sangre pero sigue peleando aunque las apuestas están favoritos 1 a 3 a favor de Humberto esto es difícil es muy difícil ahora entra un ahí está un pero no en días del team pro fighting perú vamos Humberto 66 200 vamos carajo Humberto 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 Humberto